¿Cómo te va? Buenas noches. Gran partido hoy. Muchas gracias. Salió redondo. Salió redondo. Contanos un poco qué le dijo Falcioni después en el primer tiempo, porque iban ganando 1-0 y el segundo aguantaron e intentaron jugar de contra. Sí, sabíamos que por ahí teníamos que corregir un poquito el segundo tiempo, que lo está pasando en varios partidos. Pero sí, también por ahí con el resultado a favor y el tema que falta en pocos minutos, te metés un poquito atrás, pero tampoco es que no intentamos jugar ni nada. Se jugó, se jugó bien. Para mi gusto, por lo menos, se jugó bien. Así que estoy más contento con el triunfo. ¿Sirve este triunfo? Obvio. ¿Qué te va a decir? ¿Y de lo que viene? ¿Cómo lo ves? Sí, hay que seguir trabajando como venimos. El grupo está bien, se siente bien. Así que tenemos que seguir trabajando y ahora pensamos en el próximo partido. Se chocaron un poco con los jugadores de Huracán. ¿Qué pasó? No, circunstancias de partido, de ser de pasar. Así que nada, queda ahí. Bueno, gracias.